Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien La verdad, no sé si empezar este video feliz, no feliz, la verdad no lo sé Como vieron en el título de este video, ya saben de qué se trata Y sí chicos, fui al peor salón de uñas que había por acá cerca de donde vivo Así que antes de comenzar en detalle y de mostrarles todo esto Déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Literalmente estoy grabando esto el día de hoy y me estoy haciendo las uñas el día de hoy Yo creo que ustedes me ven mis uñas ahí, bonitas se pudiese decir Porque de lejos se ven bien, se ven bonitas, bien arregladas Pero yo les voy a estar mostrando, poniendo unos que otros clips por acá Para que ustedes vean todo porque estuve medio grabando Y yo creo que la persona se estaba dando cuenta de que la estaba grabando Pero la verdad no me importaba porque obviamente quiero mostrarles Yo soy de esas personas que por lo menos cuando voy para un lugar O por lo menos cuando voy a comprar algo me gusta leer los reviews Este era un salón de uñas que tenía 2.3 reviews Y la mayoría eran malos La mayoría de los comentarios eran de que los dueños eran mal educados y todo eso Otros que no les hacían bien y así Pero tenían muy malos comentarios, muy pocos buenos Por eso tenían 2.3 estrellas Y es un salón de uñas que queda aquí mismo cerca de mi casa Y yo dije vamos a ir, vamos a ver qué tal Como les digo chicos, de lejos se ve muy bien Las uñas, bello el color, me gustó Pero chicos, aquí les voy a poner el click de cuando llegué al lugar Bueno, vamos a ver qué tal ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¿Quieres regular? Solo regular Ok, está bien ¿Qué pedicón? No, gracias, lo tengo No sería ser grosera Pero como pudieron ver ustedes, chicos Cuando entré, se oía que la persona no era muy amable Que digamos, era como rude No sé cómo explicar la palabra rude en español Porque no es que sea grosera Tampoco es que sea indecente ni nada Pero era rude, como no sé Como te hablaba y todo eso No era muy bien Eso sí, tomen en cuenta aquí en Estados Unidos Por lo menos la mayoría de las personas que hacen las uñas son vietnamitas Y ellos no saben mucho inglés A lo mejor por eso ellos hablan así No sé Pero yo tomé como que ella me hablaba así Medio... No muy bien De una vez me decía ¿Qué color quieres? Y yo como que... ¡Muéstrame los colores! Yo por lo general me inspiro viendo los colores Y al ver los colores sé que me quiero colocar Pero si me dices de una vez ¿Qué te quieres colocar? A veces ni sé Entonces eso fue algo que no me gustó mucho Entonces ella me dijo que me sentara Y ni siquiera sabía en qué mesa me había dicho que me sentara Y le tuve que volver a preguntar ¿En qué mesa? Y me dijo el uno Yo me senté Le dije que la pintura que cargaba era de gel Y bueno, ella me lo estaba quitando Y chicos, cuando ella prendió esa máquina ¡Oh my god! Lo prendió a todo lo que da Era de que... Escuchas la cosa así Y yo me asusté Porque por lo general cuando yo voy a salones de uñas Ellos no usan la máquina tan fuerte Porque si usas la máquina así de fuerte Obviamente te puede calentar la uña Te puede maltratar Y ella lo prendía así de rápido En ese momento yo me asusté demasiado Por la razón de que les digo Tenía miedo de que me calentara la uña Eso es algo que yo le tengo temor De cuando voy a hacerme las uñas Que me calienten la base O que me corten por esta partecita Eso es lo que más terror me da Entonces al ver esa máquina así de fuerte Era como que ¡Oh my god! ¿Será que esta me irá a cortar? ¿Será que se me va a calentar la uña? No sé En ese momento todo estuvo bien Nunca se me calentó la uña ni nada Y va bien Solamente que la máquina obviamente a todo lo que da Y creo que ella utilizó la máquina tan fuerte Era como para no utilizar ni acetona ni papel aluminio Porque por lo general cuando uno tiene uñas de gel A uno se lo liman un poquito Y le colocan algodón y papel aluminio y acetona Para que se remueva más rápido Yo me imagino que ella lo prendía a todo lo que da Como para no hacer ese paso Y que se haga más rápido el procedimiento Luego de eso pasó Y cambió la cabecita de la máquina Al que es una lima Y a ese chico también A todo lo que da Ellos utilizan eso Porque te tienen que limar como la base Para que se pueda sostener bien O el gel o el acrílico O lo que te dejas colocar Pero ella era todo lo que da Era como que Oh my god O sea ¿Por qué? No necesitas limarme las uñas tanto Y aparte apuesto que con haberme lo limado así Me debilitó más la uña de lo normal Ella le daba Tampoco me calentó Gracias a Dios Todo bien Y luego pasó a limarme las uñas Me limó como un poquito el dedo La carne Y me dolió un poquito Y algo que me pasó mucho Grabando Tratando de grabarla Es de que cuando paraba Es que Pasaban los errores Que tenía que mostrarles aquí Era como que Pero sí Me raspó un poquito nada más Y fue un dedo gracias a Dios Porque esa también Es una parte que me da mucho miedo Hay personas que te liman Y te liman Y ellos no se dan cuenta Que te están limando la piel Y eso duele muchísimo Puedes hasta agotar sangre Bueno No me pasó Gracias a Dios Porque si me hubiese pasado Hubiese estado súper Súper amargada Y luego de que me limo las uñas Y todo eso pasó a pegarme Las uñas postizas Y chicos Yo no sé qué pega Ella estaba utilizando No tenía marca Nada Ella me estaba pegando las uñas Y había una uña Que a cada rato se le caía Esa parte lo pude grabar Si no me equivoco Ustedes ya lo estarían viendo Aquí en pantalla Yo se lo estaría mostrando La pega era tan mala chicas Yo he ido a salones Que te colocan Literalmente Una gotita Te pegan las uñas Y se pega Ella no Se le caía Me limaba otra vez Me echaba la pega Y así Cuando me colocaba la pega chicos Era de que Me colocaba extremadamente Demasiado Que se me iba En mis dedos En la partecita De aquí Adentro chicos Lo tengo full Lleno de pega loca Horrible Luego de eso Ahí pasó A cortármela Y eso Y algo que ella Me hacía y me molestaba mucho Era como que me jalaba la mano No era de que hacía Las cosas con suavidad Ni nada por el estilo Me jalaba la mano De que hacía Y en leguas Notaba que era una persona Que le gustaba hacer las cosas rápido Yo soy una persona que me gusta también Hacer las cosas rápido No lo voy a negar Pero wow O sea Estás haciéndole las uñas A uno Los puedes cortar Uno puede sangrar Ten paciencia En el momento de hacer estas cosas Pasó a colocarme el acrílico Y todo eso Cuando colocaba el acrílico Hay que siempre tratar De colocar poquito E ir haciéndolo Bueno A lo que yo he visto No es que yo sea una experta Haciéndome las uñas Pero ella agarraba Demasiado Demasiado producto Y es de que Si ustedes me ven los lados De mi uña Es literalmente así Es como una El acrílico Como pueden ver Está hasta aquí abajito Cuando obviamente No debería estar así De bajito Y obviamente Era porque Colocaba demasiado No lo hacía con calma No trataba de limpiarlo Porque ellos A medida que van colocando El acrílico Con un líquido Ellos van haciendo Como la forma Y todo eso Luego de colocarme el acrílico Pasó nuevamente Con la lima Y a todo lo que da Otra vez Y... Dándole ahí a la cosa Y esta es la parte Que más miedo Me da Cuando te colocan Ya el acrílico Y todo eso Ellos utilizan la lima Para poder hacer Como que se vea Más redondeado Para poder limpiarte Esta partecita Para que se vea Como más natural No tan grueso Y todo eso Todo lo que da Le daba a la máquina Y ahí tienes que tener Mucho cuidado Porque cuando pasas Por esta parte Me ha pasado muchas veces Que me han cortado Y es horrible sentir Esa sensación De cuando te cortan La uña Unas que otras uñas Que quedó bastante levantado Y ahora que me pongo A ver Hay unas que El acrílico Ni siquiera lo colocó Bien pegado Entonces se ve como Un espacio Entre mi uña Y el acrílico Eso me acabo De dar cuenta Ahorita Y aparte Mientras le daba Ella quería saber Todo de mi vida Absolutamente todo Yo soy una persona Que si yo no te conozco Yo no te voy a contar Nada de mi vida Al menos que tú me preguntes Obviamente Pero ella era de que Que tus papás Que si tu hermano Tiene novia Que si tú tienes novio Que si tú vives con tu novio Que si tú vas para acá Cuántos años tienes Que cuántos años tiene tu hermano O sea Era de que Me tenía un cuestionario completo De que quería saber mi vida Y yo soy de esas personas Que no me gusta eso Y más si no te conozco No tienes por qué preguntarme Absolutamente nada Mi vida Yo sé que quieres sacar conversación Y quieres hablar Y todo eso está bien Pero háblame de otra cosa No puedes preguntar Que si Que estoy estudiando Que porque quise estudiar eso O cosas así Pero ella no Era de que ella quería saber De que mi mamá De que mi papá Cosas así Mientras me limaba la uña Y yo era como que O sea Deja de hablarme Concéntrate en lo que estás haciendo Porque me vas a cortar Pero ella seguía hablando Luego en una partecita Como les dije Ella cuando colocaba La pega Como que se iba Por los lados Y esta partecita De aquí Como que tenía Y ella agarró La máquina Como para limpiármelo Lo sentí Y de una vez salté Como siempre En ese momento No lo grabé Porque siempre que paraba Era que ella hacía algo Que les tenía que mostrar Y de una vez salté Y ella me dijo Oh I'm sorry I'm sorry Y pero yo le dije No me vuelvas a hacer eso ¿Cómo me lo vas a hacer con eso? O sea es mi piel Y entonces ahí Lo dejó de hacer No lo hizo Y agarró una lima Y me dio Me quiso quitar como la pega Que estaba en mi piel Pero o sea ¿A quién se le ocurre chicos? De verdad Agarrar esa máquina Y de paso Lo tenía todo lo que daba Pasártelo por la piel ¿En qué cabeza cabe eso? Me dijo que me laaran las manos Y que ahí estaban los colores Y escogí obviamente El color que me están viendo ahorita Y bueno Ella me lo estaba pintando Y me lo pintaba Y me lo pintaba Que por cierto Si ven Hay partes que ni siquiera Me lo pintó Más que todo Las partecitas De las esquinitas Ni siquiera me lo pintó Esta partecita Aquí se salió Ni siquiera Me lo limpió Ni nada por el estilo Entonces mientras me pintaba Ahí me estaba diciendo Que aquí es más barato Aquí te estoy cobrando 17 dólares Si te das para el de No sé dónde Te cobran 20 dólares Y en todos lados Cuesta 20 dólares Me dijo Y yo como que Obviamente es más barato Porque no tiene buenos reviews Y aparte Yo estaba sola 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 ahí Y yo creo que ella se sintió Así como que Mal Que me dijo Que es verano A todo el mundo le gusta estar en la playa Por eso no hay gente Y en realidad Me supongo que no Es porque no tiene buenos reviews Y luego pasó A colocarme el brillo Nuevamente En las esquinitas Se ve que no me colocó Porque se ve que No brilla Y ya Y eso fue todo Como pudieron ver Me manchó hasta los dedos Ni siquiera agarró Un poquito de acetona Para limpiármelo Me lo dejó así Me llevó a una máquina Para que se me secara Y cuando vi eso Lo sucio que estaba Era como que Oh my god Que es esto Pero bueno Ahí me quedé un rato Que se me secara Y todo eso Y justamente Llega una persona Que se quiere hacer pedicure Y ustedes pueden creer Y esto lo puede Lavar Porque yo me quedé así Ella le dio Un algodón con acetona A la persona Para que se quitara La pintura que tenía En las uñas Y es como que ¿Qué? O sea Ese es tu trabajo Yo te voy a dar propina Yo te estoy pagando Y tú me estás diciendo A mí Que me quite Pinturas de uñas Yo misma Yo me quedé así Como que Wow O sea En serio Así que Esa fue mi experiencia Chicos Si ustedes quieren ver Otro videito De este estilo Dejen su comentario Allá abajito Díganme que otro videito Así les gustaría ver Y ustedes saben Yo encantada de hacerlo Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo video Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y no se lo estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 Chau